Colocarse el cinturón de seguridad al momento de subirse a un auto no basta. Es necesario saber cómo ponerlo de manera adecuada, pues si ocurre una eventualidad y no está bien colocado, puede resultar contraproducente. Primero se debe quitar la ropa voluminosa, pues esto separa el cinturón del cuerpo y reduce el éxito del sistema de retención. Luego tomar la hebilla con la mano derecha y estirar la cinta a la altura del esternón o el centro del pecho hasta sujetarlo al otro extremo. Ajustar a la altura del conductor. Se deja la parte superior a la altura del hombro, no tan cerca del cuello, pues en caso de un accidente la presión puede ocasionar cortes irreversibles. Luego jalar fuerte y hacia arriba la parte diagonal del cinturón para que la horizontal se ajuste lo más posible. La parte inferior se sitúa a la altura de la cadera. Si se deja la altura del abdomen puede provocar heridas internas como ruptura de órganos. En los cinturones modernos existe un tensor de emergencia o pretensor que está hecho para eliminar la holgura entre el cuerpo y la cinta. Hay sistemas mecánicos o muelles y otros pirotécnicos, es decir, con una fuerza mínima automáticamente tira del cinturón. También existe el limitador de tensión, que hace que el punto de fijación se estire de manera controlada y así evitar que el exceso de presión en un choque resulte en la rotura de una costilla o similares. Si se presenta un objeto a esquivar en el camino y no se lleva el cinturón, mantener el control costará mucho trabajo y perderemos tiempo en controlar el volante. Ahora que si lo llevamos bien puesto nos dejará firmes en el asiento y así podremos evitar el impacto posterior. Es necesario recordar que no solo el piloto debe llevarlo puesto, sino todos los pasajeros a bordo. Aunque parece una situación común, hoy en día muchos conductores no utilizan el cinturón de seguridad. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguridad Vial, al año suceden en promedio 480.000 accidentes de tránsito, donde solo el 25% se tiene certeza de que los tripulantes de los vehículos utilizaban el cinturón de seguridad. En la siguiente entrega hablaremos de lo que no se debe hacer, mitos y legislación sobre el uso de cinturón de seguridad.